Yo estaba un poco desesperado por ver que iba a ser conmigo y me enteré que en el conservatorio no había que rindir quinto año libre y como yo me quería ir del colegio dije voy al conservatorio que piden tercer año nada más así que no terminé el quinto año así que fui al conservatorio y ahí dije bueno no está mal esto, está bueno o sea que esto que decís vos que fuiste descubriendo que es ser actor y como revalidando en realidad te metiste en un lugar por otro motivo y te fuiste dando cuenta en el proceso que eso era lo que te gustaba me fui dando cuenta que me gustaba y que tenía que ver más con algo que iba a ayudar mucho a mi persona más que como un oficio digamos porque yo descubrí que yo necesitaba correctivos en mi vida y me parecía que el trabajo este era un buen correctivo para mí de límites, de estar encuadrado de límite, de aprendizaje, de institución que me cobije y yo recuerdo que yo encontré muchas dificultades cuando yo empecé a estudiar dificultades de muchos tipos de dificultades todas las que se ponían no, siendo una institución problemas con la autoridad a decir, a hacer lo que yo problemas con organizarme, organizar mi cabeza, organizar mi instrumento organizar mi formación y tuve un momento muy duro después del primer año que existía la posibilidad de que yo lo abandone y fue ahí que yo decidí que era una picardía que irme y que tenía sentido que yo me eduque en este oficio y la verdad que fue creo yo una de las cosas que mejor hice en mi vida tomar esa decisión decidir sí, decidir que darle a la institución artística digamos la legitimidad para ordenarme tal cual, tal cual sí, claro porque eso hablaba de la autoridad darle la legitimidad yo elijo a mi patrón elijo a mis superiores elijo a mi educador como